Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, a pesar de lo nuestro, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir. Y grado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor, me toco de fondo, tantas veces rugiendo por tu amor. Soy incondicional, una morta real, que no busca, que sueña, que sufre, perdona la maledad. Soy incondicional, una morta real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, no morre a ver. Descubrí que el amor verdadero, se entrega por completo, eso hice por ti. Y grado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor, me toco de fondo, tantas veces rugiendo por tu amor. Soy incondicional, una morta real, que no busca, que sueña, que sufre, perdona la maledad. Soy incondicional, una morta real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, no morre a ver. Soy incondicional, una morta real, soy incondicional, una morta real.